en este vídeo te voy a estar enseñando a cómo acelerar tu internet al máximo 100% efectivo método ya definitivo 2021 así es que vamos a irnos qué les parece si ya directamente grano un tutorial de lunes totalmente exprés pero mira bastó sin duda sensacional totalmente como he dicho funcional porque ahí llega a suceder a veces que tu conexión internet no va bien de acuerdo a los megas que tienes y mira vamos a ir por ejemplo acá el grano y tremendo fondo de pantalla aquí animado déjame saber si quieres que te comparta lo que es este tremendo wallpaper animado es el tremendo tiburón y vamos a irnos directamente grande vamos a medir la conexión ahí cuánto me da y telmex yo tengo contratado un internet de 10 megas que prácticamente a veces es una basura para transmitir en directo vamos a esperar a ver cuánto me da de conexión vamos a esperar un poco ahí voy a estar acelerando lo que es este proceso para ver cuánto me da y vale genial ahí por ejemplo lo tenemos observado 8.97 nada mal obviamente lo requerido es que pudiese acercarse a casi los 10 megas que me dan pero mira no pasa absolutamente nada porque con ese truco con ese tutorial totalmente efectivo un tutorial totalmente efectivo para windows 10 windows 7 también funciona para windows 8 y windows xp claro que sí así es que mira por ejemplo ahí lo tenemos comprobado 8 con 97 8.97 megabytes o aquí por ejemplo de subida 2.70 una basura directamente que hay que decirlo ahí 18 de ping nada mal sin duda ahí por ejemplo esto va a ir dependiendo de cuántos megas tengas en tu conexión aquí por ejemplo voy a estar censurando algunas partes de localizaciones para efectos de este vídeo y la censura y así es que vamos a irnos directamente ya ahí a nuestro windows 10 luego de windows más la r y hay que escribir gpedit punto ms y si no sabes cómo instalar gpedit en el caso de que no tengas este editor de directivas de grupo local pues mira te voy a estar dejando el truco ahí para que lo actives abajo también en descripción vamos a desplayarnos porque aquí hay que seleccionar plantillas administrativas y en plantillas administrativas red y luego después aquí en lo que es red vamos a ir a ubicarnos donde dice el programador de paquetes q o s así es que vamos a darle directamente clic ahí luego después aquí limitar ancho de banda reservable vamos a darle nuevamente ahí un doble clic y por ejemplo generalmente aquí ojo el limitar el ancho de banda reservable pues mira determina el porcentaje de ancho de banda de la conexión que sistema puede reservar y este valor limita obviamente la reserva de ancho de banda combinado de todos los programas que se están ejecutando el sistema hay que destacar lo que si bien es cierto que se tiene como no configurada o como deshabilitada está abarcando lo que son 80 porque yo por ejemplo si le doy aquí me despliega 80 si le doy acá en no configurada pero ojo hay que analizar que dice de forma predeterminada el programador de paquetes limita el sistema al 80 por ciento del ancho de banda de una conexión aunque puede usar esta opción para invalidar el valor predeterminado por lo tanto que vamos a estar realizando vamos a darle aquí en habilitada aquí hay que colocarle un cero para que de esta manera pues mira lo tenemos bien configurado ahí vamos a darle aquí en aplicar en aceptar y ahora sí es prácticamente todo lo que vamos a estar realizando para que tengamos una mejor conexión internet aceleración al máximo ahí en tu windows 10 que vaya excelente ahí tus megas tu límite que sea al tope directamente desde lo que te ofrece lo que es tu proveedor de servicios y es que vamos a estar nuevamente realizando los cambios debería ser más que esto es lo elemental así es que vamos a darle directamente vamos a esperar un poco y allá justamente lo estamos viendo ya es más hay que decirlo ya es básicamente el tope casi cercano sea los 10 megabytes 9.94 ya hay una ya no hay una bajada de 8 así es que mira está sensacional porque te hace que básicamente te lleve a los límites de lo que te da tu proveedor de servicios de internet ahí por ejemplo en su vida pues podríamos comparar que en efecto es un poco más de la anterior así es que de esta manera pues mira es la máxima aceleración para tu conexión internet para que de esta manera no tengas ninguna clase de problemas lo aproveches al máximo le vamos a dar otro testeo claro que sí para que no haya ninguna clase de fake que no haya ninguna clase de mentira vamos a estar observando nuevamente que nos debe de llegar al límite ahí por ejemplo influyó un poco ahí el pin ahora 17 vamos a estar observando esto que debe de rebasar obviamente los 8 ya casi acercándose a los 10 obviamente generalmente nunca se acerca a los 10 cerrado porque esto ya es mira por ejemplo ahí se acercó y me rebasó así es que prácticamente me dejó callada la boca pero que sensacional ahí que tengamos este método totalmente funcional método como he dicho pues ahí aplicable a un 2021 con el sistema de windows 10 con las últimas actualizaciones así es que esto es también válido para windows 7 windows xp windows 8 así es que ya lo sabes te voy a estar dejando esta excelente recomendación como dicho si no tienes que pedir es el editor de directivas de grupo local te lo voy a estar dejando el tutorial para que lo expliques de manera certera ya lo sabes abajo ahí en descripción me voy a estar despidiendo como siempre nos vamos a ver en un próximo vídeo ya te la sabes que te traigo ahí siempre tutoriales totalmente exprés programas elementales noticias así es que suscríbete muy importante a este canal me despido nos vemos hasta la próxima master tutos fuera ¡Suscríbete muy rápido! ¡Qué te queda! 25 25 22 22 27 23 25 26